Bueno, hoy en Barcelona hemos ido entre 60 a 80 mil personas, muchísima gente ha llenado las calles, pero más que eso era el ambiente que se respiraba, había una energía imparable, nunca mejor dicho, había muchísima emoción, hemos sabido también que en las más de 50 manifestaciones que se han hecho el Estado también han salido muchas otras miles de personas y esto es solo el principio. Lo hemos venido explicando estos días y lo reafirmamos más que nunca, esto es el principio de algo nuevo, algo va a empezar a cambiar y muy en serio, empieza un nuevo momento muy importante y sobre todo hacemos un llamado a todo el mundo que si realmente quiere apoyar esta lucha, estos días es el momento para hacerlo. En los pasados días hemos conseguido que lo que parecía imposible sea posible, hemos conseguido que la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular por la Nación en Pago, la Bonatoria de los Desahucios y la Alquiler Social se haya admitido a trámite contra todo pronóstico, la mayoría absoluta del Partido Popular tuvo que ceder precisamente por la presión social que hubo de miles de personas enviando miles de correos por las concentraciones de miles de personas fuera del Congreso y ante las sedes del Partido Popular, pues bien, vamos a tener que seguir por esa línea y vamos a tener que subir la presión. Pensemos que ahora se va a tramitar nuestra iniciativa por la vía de urgencia y eso quiere decir que de aquí al 7 de marzo va a salir un proyecto de ley del Congreso. Que ese proyecto de ley se parezca a nuestra iniciativa o se parezca a sus propuestas que contenten a las entidades financieras una vez más, depende seguro de nosotros. Tenemos que lograr que la presión social no salga del Congreso, que noten cada día que nuestro aliento esté allí, que nos estamos vigilando, que hay un clamor popular que no va a darse para hacer. Por lo tanto, os pedimos que las próximas semanas, sobre todo la semana que viene, que nos sigáis en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, por mail, en la web, vamos a anunciar nuevos pasos, nuevas convocatorias, para que todo el mundo pueda apoyar esta lucha, para que los diputados y diputadas sepan que estamos ahí vigilantes de lo que hacen. Queremos que estas medidas, que son de mínimos, que son irrenunciables, que son de derechos fundamentales, salgan intactas del Congreso tal y como entraron, con el apoyo de cientos de miles de personas detrás. No vamos a resignarnos, no vamos a aceptar menos que eso y vamos a seguir hasta el final. Y os pedimos que nos acompañéis en este camino. ¡Gracias!